hola a todos soy devoto leonardo el gnóstico no por autoridad de documentos antiguos ni por autoridad de maestros humanos sino que por inspiración de cristo que es la chispa divina interior a todos los seres y a todas las cosas y hablo sobre gnosticismo sobre panteísmo y sobre esoterismo desde mi canal el teísta esotérico 1001 por dios abraxas por cristo fanes y por madre santa sofía que sea hecha la luz amén bienvenidos a mi versión personal de gnosticismo y del panteísmo donde abraxas es dios fanes es el cristo y sofía es el espíritu santo bien en esta oportunidad quería hablar sobre los tres callas esto tiene que ver con budismo esotérico lo que enseñar normalmente yo elimino la terminología budista la terminología hindú me parece más sencilla y muchas veces la terminología cristiana gnóstica es aún más sencilla así que lo que yo más utilizo es la terminología cristiana gnóstica verdad pero bueno hay gente que maneja mucho dentro de su versión del agnosis la terminología budista y me parece interesante hacer un breve comentario sobre los tres callas o cuerpos del iluminado bueno en los tres callas o cuerpos del iluminado son el nirmanakaya el sambhogakaya y el dharmakaya el nirmanakaya es es el cuerpo físico del iluminado el sambhogakaya es una especie de cuerpo de gloria y el nirmanakaya es un cuerpo sin forma es mucho más elevado que un cuerpo de gloria a veces se dice que el dharmakaya corresponde con la mente el sambhogakaya con la palabra y el nirmanakaya con el cuerpo por ejemplo si nos referimos al buda histórico siddhartha gautama verdad cuando hablamos del buda histórico que logró la iluminación bajo el árbol bajo el árbol bodi en bodhaga en bodhigaya y todas esas cosas nos estamos refiriendo al buda histórico cuando estaba en un cuerpo físico ese es el nirmanakaya o cuerpo de renuncia al nirvana le dicen algunos no ese es el nirmanakaya de siddhartha gautama buda el sambhogakaya sería su cuerpo espiritual de gloria en ese cuerpo espiritual de gloria buda tiene forma y este a través de las distintas posiciones y mudras que hace a través de las distintas poses de las manos y poses de su cuerpo en posición de loto nos va enseñando distintos caminos de iluminación ese es el sambhogakaya de siddhartha gautama buda y el nirmanakaya directamente es la perdón el dharmakaya el dharmakaya directamente es el cuerpo de buda que no tiene forma que podríamos decir que abarca todo el universo no como es el cuerpo de fusión con el uno verdad es en un plano donde ya el ser se manifiesta sin forma un buda en realidad actúa siempre desde el dharmakaya una vez que ha logrado la iluminación verdad y la ascensión espirituales pero por misericordia se puede manifestar como con el sambhogakaya es decir con el cuerpo que tiene forma y eventualmente puede utilizar un nirmanakaya que es pasajero cuando encarna físicamente en la tierra verdad para cumplir una misión divina hay gente que no entiende estos conceptos de nirmanakaya sambhogakaya y dharmakaya yo en mi canal no los utilizo también hay gente que utiliza que habla de los siddhas verdad quienes son los siddhas un siddha sería alguien que ha desarrollado un siddhi o los siddhis pero que son los siddhis los siddhis son los poderes sobrenaturales o paranormales un siddhi por ejemplo es poderse achicar al tamaño de un granito de arena o agrandarse al tamaño de una montaña por ejemplo no otro siddhi es poder traspasar las paredes otro siddhi es poder volar por los aires por su propio impulso y sin alas otro siddhi sería estar en muchos lugares al mismo tiempo quienes desarrollan los siddhis a otro siddhi sería el poder de curar enfermedades por contacto o por el poder de la palabra otro siddhi sería poder resucitar a los muertos que se yo los siddhis son los poderes sobrenaturales ¿verdad? existen distintos grados de siddhis y existen distintos tipos de siddhis poder respirar bajo el agua bueno los siddhis son los poderes paranormales o sobrenaturales y los siddhas son quienes los desarrollan un siddha puede ser un alma condicionada que ha desarrollado poderes mágicos por la práctica de la hechicería pero un siddha también podría ser un místico que ha logrado la unión con dios y al lograr la unión con dios también desarrolla siddhis o poderes paranormales pero hay almas liberadas que aún están encarnadas y que no desarrollan poderes sobrenaturales cuando alcanzan la iluminación espiritual no todos los iluminados desarrollan siddhis o poderes sobrenaturales por ejemplo Siddhartha Gautama Buda no desarrolló poderes sobrenaturales lo único que logró fue la iluminación era un iluminado, era un Buda, yo diría que era un Bodhisattva, es decir un renunciante al Nirvana un ser que logró la iluminación, logró convertirse en Buda en una vida anterior y que volvió a reencarnarse para ayudar al género humano en su evolución eso es un Bodhisattva un Bodhisattva es un ser de luz, un Buda, un alma liberada en fruto que ya recibió la glorificación divina y que decide volver a la tierra como un alma liberada en semilla o como un buscador de la iluminación que logra la salvación en semilla, logra la transformación menor renacer del Espíritu de Dios, como me gusta decir a mí en una terminología más gnóstica cristiana y que después comparte esa sabiduría con los demás por ejemplo Jesús, Jesús era un Bodhisattva era un ser que había logrado la iluminación hacía mucho tiempo y que volvió a la tierra para ayudar a la evolución del ser humano Siddhartha Gautama también era un Bodhisattva el Buda histórico también era un Bodhisattva era un ser que había logrado la iluminación en una vida anterior y que volvió para ayudar al género humano yo creo que Krishna también era un alma liberada que logró la unión con Vishnu, el Cristo Cósmico porque en Oriente, yo por ejemplo al Cristo Cósmico le digo Cristofanes aquí en Occidente normalmente se le dice Cristo Jesús confundiendo a Jesús de Nazaret con el Cristo Cósmico pero bueno, somos así en Occidente pero en Oriente, por ejemplo, al Cristo Cósmico los budistas le dicen Vairochana y sería un aspecto del Buda o sería un aspecto del Verbo en Budismo Esotérico, ¿verdad? y al Cristo Cósmico en la India se le dice Vishnu Krishna sería un ser que desarrolló al Vishnu interior que logró la iluminación espiritual la ascensión espiritual y que volvió a la tierra y también es un Bodhisattva un ser que renuncia a estar en los altos planos de luz para ayudar a los que estamos acá abajo ¿verdad? Krishna, Buda y Jesús son tres ejemplos de Bodhisattvas son Budas pero renuncian a su estado búdico para volver a la tierra y enseñar a los seres humanos a alcanzar el estado búdico ¿verdad? el estado iluminado bueno, repito que yo en mi canal no utilizo mucho esa terminología el Nirmanakaya o cuerpo físico del iluminado que bueno, ese es variable cuando se convierte en Bodhisattva para bajar a la tierra el Buda adquiere un Nirmanakaya o cuerpo de renuncia temporal al Nirvana o Moksha Moksha significa liberación y Nirvana extinción los dos son sinónimos de liberación espiritual Moksha en la terminología hindú y Nirvana en terminología budista ¿verdad? el Nirmanakaya sería el cuerpo de renuncia al Nirvana que utiliza el Buda cuando se convierte en Bodhisattva para bajar a la tierra el Zambhogakaya sería su cuerpo espiritual de gloria y el Nirmanakaya sería su verdadero cuerpo que es un cuerpo sin forma todos tenemos el Nirmanakaya en nuestro interior todos tenemos el Nirmanakaya en nuestro interior no solo los iluminados solo que los iluminados lo han comprendido lo han aceptado y lo han manifestado por medio de la iluminación espiritual de haber alcanzado el Bodhichitta la conciencia iluminada algunos le dicen al Bodhichitta la mente del despertar bueno, es una traducción válida creo que literalmente Bodhichitta significa Bodhi, iluminación y Chitta o viene de Chit que es conciencia bueno, quería hablar un poco de esta terminología budista que hace mucho tiempo, muchos años que no la utilizo porque prefiero utilizar una terminología gnóstica cristiana ¿verdad? hay almas liberadas en semilla que tienen poderes sobrenaturales y hay almas liberadas en semilla que no tienen poderes sobrenaturales ¿verdad? los poderes sobrenaturales yo creo que los recibimos más bien en la glorificación divina mientras tanto se pueden desarrollar a través de la brujería pero son engañosos porque nos hacen apegarnos al plano físico en vez de apegarnos a la adoración de Dios es más importante liberar al alma de la rueda de reencarnaciones que lograr poderes psíquicos hay gente que cree que un signo del despertar espiritual es alcanzar poderes psíquicos que se le abra el tercer ojo y que pueda tener poderes psíquicos pero para mí los poderes psíquicos son una trampa del ego los sidis o poderes paranormales son una trampa del ego además como almas liberadas vamos a tener como almas liberadas en fruto cuando recibamos la transformación mayor o glorificación divina en la ascensión espiritual de nuestra alma ahí vamos a recibir muchos sidis o muchos poderes sobrenaturales pero esos poderes no importan porque también se pueden desarrollar esos poderes en el plano físico y en realidad son un engaño del ego pero bueno, quería hablar un poquito de eso porque hace poco hice un directo en el cual uno de los que participaron en el directo empezó a utilizar terminología budista y otra persona que estaba en el directo no le entendía lo que decía o sea, no tiene que ver con opinar igual o opinar distinto directamente no entendía de lo que estaba hablando entendía lo que yo decía porque hablaba en una terminología gnóstica cristiana pero cuando el otro empezó a hablar en terminología gnóstica budista no entendía nada entonces bueno, quería hablar un poco de eso para que se relacionen un poco con la doctrina de los tres kayas el nirmanakaya o cuerpo de renuncia al nirvana el sambhogakaya o cuerpo de gloria y el nirmanakaya o cuerpo sin forma son tres cuerpos que utiliza el bodhisattva o el buda ¿verdad? sobre todo el bodhisattva porque el nirmanakaya no es utilizado por un buda es utilizado solamente por un bodhisattva es decir, alguien que renuncia a vivir en los altos planos para bajar a la tierra y ayudarnos a nosotros a evolucionar ¿verdad? entonces quería hablar un poco de los tres kayas del bodhisattva pero los tres kayas los tenemos todos nosotros lo que pasa es que los tenemos que realizar ¿y cómo se realizan? logrando los distintos niveles de iluminación espiritual y de ascensión espiritual ¿después qué es un sida? es alguien que ha desarrollado sidis pero puede ser un alma condicionada como un brujo o un alma liberada como un místico los sidis o poderes sobrenaturales pueden ser desarrollados por cualquiera de los dos y otra cosa tener sidis no es sinónimo de progreso espiritual porque los sidis son una trampa del ego que nos hacen apegarnos al plano físico bueno, quería dar un poco mi opinión y también explicar un poco esta terminología budista medio complicada es budismo esotérico por ejemplo, para un budista esotérico está Vajradhara que es el Adi Buda que es uno de los nombres de Dios es el iluminado primordial Dios abajo están los cinco Dyanibudas para un budista exotérico los cinco Dyanibudas son cinco advocaciones distintas de Siddhartha Gautama lo mismo que el Adi Buda pero para un budista esotérico por ejemplo Vajradhara, el Dyanibudas raíz que emana del Adi Buda es el verbo para cósmico y los cuatro Dyanibudas restantes son como Cristofanías de Vajradhara, el Dyanibudas raíz el Dyanibudas raíz le corresponde la posición central y a los otros cuatro Dyanibudas les corresponden los cuatro puntos cardinales para un budista esotérico son cinco entidades digamos, el Adibuda y los cinco Dyanibudas son seis entidades espirituales el Adibuda es Dios el Dyanibudas raíz es el verbo y los otros cuatro Dyanibudas son cuatro Cristofanías o Budafanías podríamos decir en cambio para un cristiano exotérico el Adibuda es uno solo Siddhartha Gautama y los cinco Dyanibudas no son otra cosa que cinco posiciones distintas del Adibuda que es Siddhartha Gautama porque un budista exotérico externo lo que hace es adorar a Buda a Siddhartha Gautama Buda al Buda histórico como ser espiritual en cambio un budista esotérico interpreta al Adibuda como a Parabrahman por ejemplo a Bairoshana como Brahma y a los cuatro Dyanibudas como Devas ahí ya se acercaría un poquito más a lo que es el hinduismo esotérico interno así que hay distintos grados de interpretación pero repito es como que a mí no me atrae tanto esta terminología budista hay gente a la cual le gusta pero yo prefiero hablar en palabras de mi idioma vernáculo y decir alma liberada en fruto alma liberada en semilla cuerpo espiritual de gloria por ejemplo poderes sobrenaturales hay almas que tienen poderes sobrenaturales y hay almas que no las tienen los poderes sobrenaturales son magia y la magia es una forma de apego al plano físico lo más importante es liberar al alma de la rueda de reencarnaciones entonces claro yo siempre utilizo una terminología que es más fácil de entender pero bueno para los que querían entender un poquito de todo esto esta explicación que estoy dando es bastante completa pero bueno pueden seguir investigando por su cuenta toda esta terminología budista pero la interpretación interna esotérica es la que estoy dando yo bueno hay muchos gnósticos que utilizan mucho la terminología budista pero me gusta más utilizar una terminología más bien cristiana alma condicionada alma liberada cuerpo espiritual de gloria transformación menor transformación mayor prefiero hablar en esos términos ascensión resurrección reencarnación alma espíritu o sea utilizar terminología mucho más sencilla que es más fácil de entender es inmediata la comprensión en cambio si a mi doctrina que es gnóstica y es interna y de por sí ya es un poco complicada si a eso yo le añadiese la terminología budista uy dios mío no me entenderían nada no no ya bastante les es difícil entender imagínense si tiro terminología budista y encima con la interpretación esotérica que un budista si me escucha hablar va a decir leonardo el nirmanakaya el sambhogakaya y el dharmakaya no son lo que tú estás diciendo claro porque yo estoy dando una interpretación esotérica no 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 prefiero hablar una terminología lo más clara posible y evitar la terminología budista que es muy complicada y que además tiene distintos grados de interpretación es como hablar en adivinanzas te decir palabras difíciles solamente para quedar bien no 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 es la idea bueno quería hablar un poquito de eso bueno practiquemos la agnosis pensemos libremente no nos preocupemos y seamos felices cantemos el mantra alabado abraxas a ver acá tengo los chinchines ahí está cantemos alabado abraxas l alabado 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 fan es el abogado para los españoles alabado 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 brazos alabado brazos abrazos abrazos alabado 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 amén paz a todos los seres bueno muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos